Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a nuevo vídeo más para mi canal Sé que... Os diréis, hostia que cojones he subido un vídeo de Razuma después de... Sí, bueno, sí, bueno Tengo mis motivos, aparte de que uno de ellos es la falta de contenido y tal Que pasa a todo el mundo obviamente Aparte, otro de mis motivos de por qué lo he subido es de que... Quiero variar también un poquito, ¿vale? Pero principalmente el primer motivo que es el de falta de contenido Otra de las opciones, que bueno, igual puedo subir alguna cosilla random Pero bueno, y otro de los motivos ya sabéis cuál es cuando tuve... Siempre cuando hay un X salseo que he llegado a mi límite, ¿vale? Pues ese es otro de los motivos, ¿vale? Con ciertas cosas que no quiero mencionar, ¿vale? Con ciertos personajes que tampoco quiero mencionar porque esto está a los cojones Y paso ya olímpicamente de todo, básicamente Así que nada, en el vídeo de hoy vamos a ver... ¿Vale? Sobre todo esas personas que... Que bueno, creo que lo hablaré en otro vídeo Pero esas personas que... Que dicen... Te copias de... Oh, hostia... Esto es igualito al otro Te copias, te copias... Que no tiene ni puta idea básicamente Es que... Es que bueno... Es que... Es que Dios... Eso... O sea, es que lo quiero decir en otro vídeo Porque vamos, no quiero manchar este Eh... Vale... El señorito Iván, ese G de G ¿Vale? Ha salido la versión 2.0 del parche ¿Vale? Ya sabéis que tenéis que tener pues esto ¿Vale? Una consola modificada ¿Vale? Eh... ¿Qué quiere decir modificada? Con custom firmware y demás y bla 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 ¿Vale? Mi versión está en 11.6 Porque la 11.8 Tiene ciertas cosas Eh... Que el ETR no funciona ¿Vale? Así que... Bueno... Bien... En este caso lo que lleva Este parche Es el uniforme De los dragones de juego Que ahora lo veremos El... Fall and Medius Y la flota de Ixar Que es brutalísimo Es brutalísimo Te... Te la ha mamado Iván Es que... En fin Todo detalle del tema de Iván Del canal Está en la descripción Por si queréis verlo ¿Vale? Sobre todo para aquellas personas Que son muy tiki-miki Que es yo siempre Siempre doy créditos A los que hacen este tipo de cosas ¿Vale? O sea que yo no soy No soy un rato No soy un ladrón ¿Vale? O sea... Ya sabéis como soy ¿Vale? Y los que hablan mal Es que no tienen ni putísima idea Pero bueno Por otra parte Tenemos la sustitución De botas y guantes Que es lo mismo ¿Vale? Básicamente Igual que los uniformes Tal y cual La sustitución Del diseño de jugadores Que ahora lo veremos Sustitución de escudos Nombre, descripción Bla 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 ¿Vale? Eh... Vale Vamos a ver Vamos a los personajes sustituidos Este... Los últimos ya lo sabréis ¿Vale? Lo que hicimos la última vez Creo que nos quedamos en Buddy No sé si Buddy Furioso lo hice Puede ser Ah... Vamos a ver El personaje creo que era Kaul ¿Vale? O sea... Aquí está Buddy Furious Directamente Con su nombre y todo La verdad que está muy guapo Este creo que ya estaba De la anterior La anterior versión del Barche La cual está Ok Está muy guapo Vale Vamos a Simon Mixi Gen S ¿Vale? Que jugaremos con ellos Y vemos Como va Que estadísticas Cogen ¿Vale? Que bueno Por cierto Juegos Tendré la misma estadística Vamos a ver Vamos directamente aquí Por aquí Debería estar ¿Eh? Simon Bueno Está aquí El normal Pero el otro Tío Entonces buscaremos El otro nombre Que es Francis Que empieza por la F ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenemos A Wonderbot De la última vez ¿Vale? Aquí lo tenemos Tenemos a Dracul Con su forma Vampiresca La cual What the fuck Men Brutal Men Brutalísimo Me encanta Vale Siguiente jugador Que sería Ojo Porque una de mis jugadores Favoritas Aparte de Desmodus Entre otros A ver No ahora no Mierda Viene el siguiente Después de este Perdón Zan Aquí lo tenemos Brutalísimo Es que me encanta Es que me encanta Está bastante Está bastante decente En Galaxy No creáis vosotros Que Está en los excéntricos De Baculeors Parece que esta dulce chica Puede adquirir una apariencia Aterradora Y que lo digas Faye Tirano Ojo que ese vídeo Lo épico Faye Tirano No tiene precio En serio Luego tendríamos A Faye Mixi Big Que sustituye Nizo Que está por aquí A ver Aquí está Dios El Super Saiyan Blue Evolution Madre mía Que bueno Que bueno Me encanta Los dos Faye Luego tendríamos A Arion Mixi Arturo Que estaría por Freddy Mercury Y simplemente Si no queréis jugar con estos O sea Con una sola modificada Simplemente desactiváis la opción Al arrancar el Luma Una cierta opción Que creo que era Bueno ahora no me acuerdo Creo que era cierto Parche No sé qué En fin Quedaréis un tutorial Del canal de Iván Y os lo explica todo Pues se descarte esa opción Y ya se iría el parche O sea Si así es fácil Y sencillo Aquí tenemos A Arion Serwin Mixi Arturo Si señor Si señor Si señor Si señor Que guapo Luego a ver Creo que faltan La verdad que Ha habido Una incorporación Bastante grande Por aquí Y me encanta Porque Ahora lo veréis Creo que Es brutal Luego Tenemos a JP Con Liu Bei Vamos a ver si Tenéis a Bailong Aquí mismo Bailong Con Con Joder ¿Cómo se llamaba? Joder Con Zuge Que sustituye A Eoin Eoin Es brutal Aquí está Aquí está My friends Mola Un huevo Quiero jugar Ya con ellos Al nivel Lo 29 Dios Es que me encanta Es que es brutal Tenerlo aquí en Conastón Sor Mixi Padre Sor Nixon Que lo tenemos Aquí Ahí está El Super Saiyan Dios Con otra cosa Madre mía Vale Luego Goldie Con la Reina De los Dragones Uno de los Mixi Brutales Uno que me encanta Brutal Es que vamos Aquí tenemos El Depaso Ya A enseñaros A Ricardo De Rigo Brutal Brutal Mixi ¿Dónde está? Mixi Tío Con Z Y Mixi Aquí está Me encanta Es que no hay precio Es que no hay precio Es que de verdad No hay precio Wow Antes que nada Deciros que Simplemente Este vídeo Va para mostrar Es como una review Vale Que ahora Luego no me venga Nadie decir Que me copio De Vale De todas formas Yo siempre dejo El link de la descripción Del canal O sea En la descripción Siempre dejo algo Vale Así que De copiar O sea Las Te dejo Bien O sea O sea O sea O sea O sea O sea Gracias. 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 Sustituye Damon. Pues... Teishida, Cartaman, Dama, Ah, está aquí. Que no lo he visto, tú. Víctor Blade, Coroquita. Brutal. A ver, voy a acercarme un poco al micro. A ver, Víctor con Bailón que también es una p**a brutalidad... Volt... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marchión! ¿Marchión? ¿En serio iba? ¿Es medio...? Guau, no tengo que fichar, es brutal. Ahí está, es brutal, es brutal, me encanta. Vale, también tenemos a Jude con Caleb. Sustitió a Sota. FUNKS Anda que es complicado de... ... Este, en este caso, perdón, este Es precioso, tío Es precioso De verdad, eh Es brutal, es que me encanta, tío Los tengo que fichar a todos Tengo que jugar con ellos, sí, sí Sí, 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 desde luego Madre mía, y hasta aquí el tema de los jugadores Vale El tema... Vamos a ver si lo tengo todo para que lo podáis ver Uniformes A ver Hola Fallen Medius Es brutal también, es increíble poder tener este uniforme Y el que, vamos, es que este es brutalísimo más todavía, eh La flota X-Armen Claro, claro, claro El Earth 11, sí, sí, desde luego Pero no sé por qué he puesto a Tori aquí Ah, el parche Puede que el parche, men, haya cambiado ciertas cosas A lo que veo Sí, creo que se ha cambiado algunas cosas, eh Por ejemplo Cherish Ya no es Tori A lo que veo Cherish Ahora sería Abby ¿Vale? Por lo tanto Tengo que cambiar a esta A Tori Y poner a... Brutal, eh Es que no le queda de puta madre Madre mía Pero, pero, pero Pero my friends Y ya chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Eh... Iván, no te preocupes Eh... Canal Vídeo Que haga falta de la descripción ¿Vale? O sea, no Yo... Os lo digo en serio De verdad O sea, tenemos que hablarlo Porque Hay... Hay tanta gente Me quilliendo mierda Que de verdad O sea Es que yo Flipo, tío Flipo Flipo Porque Bueno Yo eso lo hablaré en otro vídeo Porque aquí no es momento ¿Vale? Simplemente eso ¿Vale? Link en la descripción Ya lo sabéis El canal de Iván Vídeo Lo que haga falta Yo no me copio a nadie Y es que lo voy a seguir diciendo Lo que os diga De lo contrario Es que no tiene ni puta idea De lo que hago yo aquí Eh... No tiene ni puta idea De cómo soy yo Sinceramente Y no tiene ni puta idea De nada Básicamente Así que Cada cual que piense Lo que quiera de mí Y punto Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Un fuerte abrazo Un besazo Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao